Bueno, también el aprendizaje, la posibilidad de rehabilitación, el clima está acompañando bastante, así que entendemos que deberíamos ya producir las reparaciones, ya poner en condiciones este natatorio que da un servicio muy amplio a todo el barrio 12 de Octubre o San Pedrito Norte, la parte que tiene que ver con la relación con la almirante Brown y la dirección de asuntos sociales del municipio en esta esquina tan tradicional y que permite la posibilidad a muchas familias de poder tener un lugar para la expansión y contención y recreación a través del deporte, así que estamos celebrando la posibilidad también de hacer todo este tipo de convenios y aplicación para que los bomberos, los rescatistas puedan estar también haciendo sus estrategias y sus ejercicios para poder desarrollar también una tarea en este natatorio. Sí, sí, afortunadamente podemos dar por iniciar la temporada acá en la pileta esta del barrio Almirante Brown, una pileta muy concurrida y que aparte nos sirve de soporte para la contención tanto de niñas, niños, adolescentes como adultos mayores de distintas áreas del distrito centro, de San Pedrito, Malvina, que vienen a realizar actividad deportiva y recreativa. Y bueno, todo esto también producto de un esfuerzo del personal y de los equipos de la Secretaría de Obras Públicas que nos dejaron la verdad que la pileta en óptimas condiciones. Exacto, siempre también tratando de centralizar, no contamos con la pileta del Parque San Martín, pero también tenemos esta pileta que la aprovechamos y le damos un uso adecuado. Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos, como decía recién el secretario, agradeciendo siempre a nosotros dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Humano y a través también de nuestro intendente y de la Secretaría de Obras Públicas, se hace posible que esta pileta también la podamos tener acorde para toda la gente que la requiere, no solamente los chicos que vienen a los centros deportivos, sino a los vecinos y también ahora con las colonias de vacaciones, que no solamente es la colonia de este centro deportivo, sino de otros barrios que también se acercan para que nosotros les podamos brindar la actividad de pileta. Y también articular con las fuerzas, como podemos ver ahora que el salto lo hicieron en la Fuerza de Seguridad, donde vienen también, articulamos y colaboran con la pileta como guardavidas también, donde ellos a las mañanas hacen su entrenamiento. Las personas tienen que acercarse con una foto, pueden venir a partir de las 8 de la mañana, donde acá se hace la revisación médica cada 15 días, pero con una foto para la foto carnet, con la fotocopia del documento. Sí, es una cuota mínima, donde es accesible a toda la gente. Gracias.